Aquí comienza Adopta un famoso ¿Estamos listos? ¿Dónde tiene su equipaje? ¿Voy y vuelvo? Vamos, chiquillos, desaparezco tres días, me rapto a un segundo ¿Y por qué? ¿Cómo vas a tostar pan acá? ¿Tenemos que comer o no? Tengo que abrirle la puerta yo, pase ¡Ah! ¿Cómo estamos? Bien Bienvenido a la limosina de Adopta un famoso Eso, no se ha que perder ahí a estos días ¡Ale! ¿Qué le parece? Esto no tan grande Quiero pasar a comprar algo, les había dicho los chiquillos yo ¿En serio? Sí, porque a mi me gusta dar un poquito de regalito, llegar con algo porque uno no puede llegar a una visita sin dar las manos Ya, partamos a comprar Vamos Yo lo espero aquí, ¿ah? Ya Vaya nomás Ah, espere Tengo un problema ¿Qué pasó? ¿No tenéis plata? ¿Cómo no andas con plata? Ya vaya nomás, yo voy a fallar el tiro Ya, segundito, estoy listo ¿Cuánto tenéis? Pues a ver, déjame ver si tengo algo de molido por aquí ¡Ah, mira justo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Gracias papá! No se lo hagaste todo así, ¿ah? Ya estamos Listo, listo, una tarta de frutas Ya, adelante Vamos ¿Quiere saber dónde va a ir o no? Está ansioso, ¿no? Entonces póngase cómodo Le voy a presentar ¡Ah! ¡Ah! Es el palo Aquí está Su familia ¡Hola! Pásen Mi nombre es Lucían Él es mi esposo Gonzalo Él es mi hijo Gonzalo Nicolás Ella es la Javiera Ella es la Sofía Es la más chiquitita de la casa La Batalita Porque somos panaderos Los invito a conocer nuestra panadería Nuestro día comienza 20 para las 6 de la mañana, más o menos Y termina a las 10 de la noche Estoy esperando un famoso Que esté dispuesto a perrar Porque aquí nosotros vivimos, pero el día de puro. Aperraz, ¿no? Tiene una persona que sea muy diva. ¿No creas que aquí el famoso eres tú? No. También hacemos pastelitos y todo. Ah, pero ¿y vamos con pasteles más encima? No sé, dicho. No, pero si como voy a saber yo también. Le va a costar a todo nuestro ritmo de trabajo. Acá estaría ahí alojando. Y si es dama, va a tener que dormir acá. Si no tiene problema, porque nosotros no lo tenemos, va a dormir con nosotros. Ah, no lo podemos hacer dormir en carne. Cabe también. Aquí hay muchas cosas que haces en la panadería y en la casa. ¡Te estamos esperando! Oye, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No quieres ser? No, pero ¿cómo le vamos a dar un pastel a los pasteleros? No, pues yo me llevo con los pasteles. ¿Pero lo deja acá? ¿Puede ser o no? No, déjalo aquí nomás, nosotros están los paquillos. ¿Y si le ha llegado una mascaída? Ya. ¿Una probadita o no? ¿Quién va a poner? ¿Sí? Es que no lo ves, ayuno. ¿Ahora vamos a hacer? ¿Ahora vamos a hacer? Ya, ahora. Si tienen más pasteles. Mira, sería distinto si fuéramos andando en la familia que nunca ha comido pasteles. ¡Oh! ¡Gracias! Que la cosa. ¡Garato, barato! ¿Ahora cómo le regamos así? No, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con estos ojos? ¿Con este más dorado? Seguro incluso. Este no sé por dónde ha pasado a los pocos. No, no, si está. ¿Tú ganas? ¿Cachai que ya estamos practicando? Estamos estando en la panadería, ¿me entendí? Mira, papá, cómo te tengo ahí. Mira a mi guachito, cómo lo alimento, mi perrito. ¿Tiene para ti la familia? Buena, amasá. Vamos allá a seguir comiendo pastelitos. Ya, no se pongan muy alipiosos, ¿ok? Lo que tienen que hacer, paso uno, hacerse amigos del famoso. Ya. Paso dos, ir a su mansión. Paso tres, ir a vivir con él y ser famosos. Mira cómo le tengo ahí al frente. ¿Qué le parece? Ah, y esa es la panadería. ¿Me están esperando, pues? Ahí está la panadería. Ustedes trabajan tanto, tanto, tanto. Me estoy emocionando. ¿Sí? ¿Cómo está la pintana? Hola, segundo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto conocerlo, oiga. Bien, muchas gracias. ¿Están nerviosos? No. No, ansioso. No, ansioso. No, 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 ansioso. Fernando gozo. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! El señor, el dios de afuera, ¿no es solo? Todos los días te sientan aquí en la tarde, ¿verdad? ¿Y ustedes están todos, tú estás todos los días acá o estás ahí para dentro? Todos los días acá. Nos vayan grandes. Sí, es grande. Somos los más divertidos. ¡Ah, mira! ¡Vaya, canagua! ¡Hoy ya tenemos comida! Sí, cacho, a la frente tenemos que salir a repartir paz. Ya, pues. Una vuelta por último. Ya, pues sí, pues. ¿Cómo lo voy a decir? ¡Sí! ¡Vamos, caramba! Ahí estamos. Yo sé que ustedes están viendo las imágenes, pero nos están oliendo lo que está pasando en este momento. ¡Se pasó! ¿Le puedo pegar una proba al tiro? Sí. ¿En serio? ¡Oh, mi favorita! A mí me gusta, esto cocinas la verdad, pero en esto el pan y pastelería no le había entrado nunca. No, es fácil, es bonito, es súper lindo, es un oficio súper lindo. ¿Cuántos años hay? 16 años, 17 años. Toda una vida, entonces. Toda una vida, sí. Las chiquillas están acá, tienen que hacer algo. Siempre se les dedica un tiempo de trabajo, de ayuda. Porque demanda mucho tiempo este trabajo. Todo el día, po. Todo el día, po. Tiene que estar todo el día en el estilo, ¿no? Yo empiezo un cuarto a las seis y hasta las diez de la noche. Entonces, bueno, en la noche si falta un pan, hay que ir a trabajar o cosas. Después llegamos las gachas. Aquí llegó ese sushi, compadre. Sí, po. Un rapido lindo. Llegó un pan, llegó un pan. Llegó un pan. Oh, ¿y esas qué son? Esos son bastones. Ese es de Miloja con azúcar. Vamos a poner una meta si vendemos todo el pan de Pascu este fin de semana, compadre. ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Lo vendemos todo. Son como trescientos. ¿Cuántos son? Trescientos. ¿Y a dónde hay que venderlos? Acá abajo. Acá bajito nomás. Mira, mira a mí quién pillamos ahí en la cámara. Mira un segundito, mira. Mira como tira las manos el hombre. Mira el cámara, mira el cámara como se toma un segundito. Así te queríamos pillar tu segundito. ¿Ves? Miren, miren, ahí. Un besito para allá. Miren ahí. No le van a cobrar pensión, amigo. Oiga, segundito. ¿Sabes qué? Estábamos mirando recién las cámaras de seguridad. ¿Y? Y adivina quién estábamos mirando recién. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba sacando todo. Me iba a cobrar una pensión de alimentos. ¿En serio? En serio. Oiga, después le tengo yo otra sorpresa más a usted ahí abajo. Sí. Cuando bajamos a caer el equipaje. Miren. Porque las visitas nunca llegan con las manos vacías. No, pero ya. Entonces vamos a ver ahí abajo. Las pichaneras. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Una tortita selva negra. Una tortita selva negra. ¿Y tú qué le hagas? Sí. ¿Tienes que estar acá, acá? Sí. A ver, después le puedo enseñar. Le pongo, ¿no? No tengo que le dar las manos. Pero acá, vos. ¿Tienes mascarilla? Ya. Tengo que terminar esta. Ya. La otra va a caer igual a usted. Póngala a trabajar al estilo nomás. ¿Ah? Mira ahí. Eso mismo tiene que hacer usted acá. Voy. Empezamos. Vamos. Dice así. Dice así, dice así. Dice así, dice así. Dice así, dice así. Dice así, dice así. Por aquí, por allá. Lorea, Lorea, Lorea. Lorea por acá. Calcula por acá, Lorea. Mira. Aquí, ahí. ¿Viste? Siempre tiene que... Eso. ¿Viste que ahí me sale peor? ¿Sabes las manos tuyas? ¿Las dos? ¿Las dos? ¡Ah! No, padre. Estoy trabajando. Y al otro día... Están esperando ahí abajo, ¿ah? Ya, voy, voy. Venga. Bravo. Bravo. ¿Démosle un aplauso? Bravo. Bueno, eh. Voy esperando. Vamos a poner otro desafío con padres familiares. Mañana nosotros tenemos una sobrina de cumpleaños. Chuta, queremos que le hagas tú una tortita. Acompáñenme. Acompáñenme porque tengo que entregar. Ah, lo voy a creer. Ahí está. Y quiero que... Pues esto es un regalo, ¿eh? Lo quiero mostrar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Los regalos! Te voy a enseñar la caja. No, ¿de qué? ¿Usted fue? ¿Por qué se le ocurrió? 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 A la familia le ocurrió a él para hacerle comprar un pastelito. ¡Ay, por favor! Y le picamos el café. ¡Ay, por favor! Le ha salido a la mitad. Yo le pido mil de puertas. Te lo juro, le estoy muerto de algo así. Pero cuando me dijeron que veníamos a la pastelería, dije, ¿cómo vamos a llegar con unos pasteles? Comámoslo. Le dijimos, cambiemos el tragar en el camino. Si no, no lo hubiese hecho. Se lo juro. Tengo aquí a su equipaje. Por este fin de semana lo hacen nuestras manos. Exactamente. El equipaje a Juan Fernando y yo no sé por qué trajo este octavo, pero yo no voy a buscar. Que me gusta el pasto octavo. A mí me gusta hacer música. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que cuando no estás me falta el aire. Y así vamos a estar años. Ya va bien. ¿Puede dejar este pastelito? No. O sea, el... No. Se le porta mal. O suelta, se arranca en las noches. ¿Usted queda aquí con toda su familia? No, 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 no. No, no, no. Es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso. Yo sé que él va a ser un buen partner para nosotros este fin de semana, para nosotros y nuestra familia. Para la gente de acá, de la población, porque la gente de la población es muy linda y somos todos tebitos al final, ¿cachai? ¿Cómo estás? ¿Este viene a comprar de verdad? ¡Ahora sí! ¿Tienes cinco minutos más? ¡Vale! ¡Se lanza! Y me tiro el queso por la cara. ¡Me tengo bonito la torta! ¿Y yo voy a tener la torta para que te vayas a mí para que termine la decoración? ¿No sé dónde? Ya, entonces, así se toma. Así. ¡Ángela! ¡Ay, bien chereñón! ¿La pena? ¿Eh? Me decían que era la tradición de tu familia, ¿no? Sí, pues. Yo... Bueno, yo vengo de una familia, todos somos panaderos. Todos. Ya. Mi hermano, mis buenas amigas. Principalmente mis papás. Ellos empezaron con el tema de la panadería. Y nosotros fuimos heredando la tradición. ¿Estamos trabajando esa parte que tienes que dormir con nosotros? Sí, pues. ¿Sí? Sí, yo decidí dormir en la pieza matrimonial. ¿Al medio? Sí, al medio, obvio. Sí. El problema es que si él se acuesta primero, se acuesta el Gonzalo, va a salir provolante. ¿Es de agua? Es de agua. ¿No te mueves? Sí. ¿Qué nombre le pusiste las tortas? Los mojones. Los mojones. Los mojones. Los mojones. Oh, qué rikos, papá. Mi madre me dice... Se lo compré especialmente. Sí, bien... Silencio, por favor. En la sala... ¿Quién dijo engordar? Bueno, quiero hacer un saludo Todos ustedes también, queridos amigos Trabajadores de la manadería Yo soy lo que ven No pretendo ser más Ni creo ser menos Pero me parece que estas oportunidades que da la vida Son maravillosas Y trato de aprovecharlas al máximo De tratar de ganar Lo primero, una amistad Y segundo, una experiencia Que puede ser positiva Que puede ser un poquito extensa Que puede ser corta Que puede ser extensa Tiene un montón de aristas Yo no soy famoso A mí me conocen nomás Yo soy artista Soy completamente distinto a los que son famosos Por eso espero que me conozcan y entiendan cuál es la diferencia Salud Salud Papi, ¿y usted va a comer parado? ¿En serio? Sí ¿Se nos grabaron la caja de vida, compadre? ¿Cómo vamos turnando? Una presa parado y una presa aceptado ¡Claro! Mi guaguita Mi guaguita Mi guaguita Mi guaguita Con salir al bustico de papito No se va a dejar enojar el papito con sal No se va a dejar enojar el papito con sal Y a ver... Come, guaguita Para comer pollo mejor Come, guaguita Es que vamos a hacer ocho cajas y diez kilos de marraqueta, por favor, para que no se escute tanto acá Yo voy a la cocina y voy a el cuartiro. No, 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 no. Aparte. Vamos. Aparte. El que se baile la cocina de la marraqueta. Se baile la cocina de la marraqueta. Al toque. Bueno, la servilleta, al toque. Oye, y tú ya te venías a las seis de la mañana porque a esa hora ya hay que estar sacando pan o a esa hora ya empezamos a hacer pan. No, a esa hora ya hay pan afuera. Ya hay pan afuera. Y los maestros de la noche empiezan a trabajar a las diez de la noche. Ah, pero yo venís trabajando toda la noche, gente. Toda la noche. El turno de día entra a las ocho y se va a las ocho del día. Y el de la noche entra a las diez de la noche y se va a las seis de la mañana a cinco y media. Y ahí dejan todo el pan listo. No se no para nunca. No, no, nada. Día a día. Día a día. No tenés que hacer tantas cuestiones, de repente vas a la vega, después vas al centro. Del centro te vas a ir a comprar las margarinas, de las margaritas te vas a buscar la cecina, después te volví acá con la camioneta llena, ¿cachai? Y ahí te olvidaste de almuerzo. Y de repente te olvidaste de ir a buscar a las chicas del colegio. Pero eso no está bien. ¿En qué momento descansan? Oh, sí, es complicado la cosa. Yo la verdad que trabajo mucho, nunca he dejado de trabajar. Y por otro lado, mi papá que siempre me dijo que nunca he descansado. Entonces desde el primer día... Se hallo consejo. Desde el primer día nunca me he quedado sentado esperando que iba a hacer las cosas, jamás. Ya, venimos acá a la cecina. ¡Cecina, cecina! Mira, tu hermano. ¡Oh, bueno! ¿Cómo has estado mis patas, mi causa, mi Dios mío santo, mi hermano? ¡Ay, bueno, bueno! ¿Todo bien, mi hermano? Ahorita ya con el tema de la haya mucho más abierto todavía. Y voy a dar una así el tema, ¿viste, güey? ¡Vamos! José González. Andrellita, mira, parece que atrásito se tiene un papel. ¿Quién? Allá atrás. Ese que está arriba, mira, arriba del... Arriba de los... Que es para que se vuelte. Ahí estamos, estamos. ¡Uy, Andrellita! ¡Ya, gracias! ¿Dónde estabas? ¿Puedo pasar a los vecinos de Andrés, eh? ¿Puedo pasar, no? ¡Banana! ¡Alar! Bueno, pero... Adiós. Acá tenés el sombrerito, ¿verdad? Se lo ponés ahí. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría? ¿El único que voy así? ¡Lamor pierna! ¡La cual! ¡Longaniza corriente especial, caserita! ¡Longaniza corriente especial, caserita! ¡Pero bueno! Pero, respira, sí. ¡Longaniza! ¡Longaniza! Es que uno que sabe de longaniza Mueve de longaniza Tú tú sacas longaniza No, está bueno, está guardado Estaríamos listos Este es usted ¿Quién se la vi? Le regalo Sale la asesina Ese es el mío Gracias por mi arrollado Vamos a quedar unidos por siempre ¿Qué, aquí venimos? Aquí van a comprar las margarinas Hola, no tenga miedo No tenga miedo de mirarlo a él No somos tan feos Ahora ¿Ahora cuándo va? Hola Queremos margarinas ¿Cómo lo van a sacar? ¿El pedido? No andaba con los de él Algo así rápido ¿O me van a mostrar algo? Menos mal Una fresquita acá se agradece Acá, sí, súper fresquita Todo viene muerto acá afuera Y acá Yo estaría desnudo si pudiese No es malo O prefería favorizo, yo lo sé No, tú eres bien... ¿Dotado? Bien simpático De buen el perro, ¿eh? ¿Y cuántas serán y si me he hecho yo una en hombro? ¿Me la apodreo, no? Cha, aquí me dijiste que no ¿Dónde están las cajas esas? No, allá en cuatro Gloria Oh, conchito No, si la tengo ¿Te lo he podido o no? ¿Te lo he podido? ¿Dónde? ¿Cómo la hice, chiquillo? Y ni me gasté, bueno No, está, facilita Yo cuando lo di Sabía que iba a ser así Papá Ahí me cuando Este collar de nuevo ¿Qué estás haciendo? Estamos llenos de collar para Para la bienvenida de ¿Cómo se llama? Sí, le voy a poner en mano feña Oye, Nacho, ¿dónde está Nacho? Ya, pobre Voy, pero ¿tán seguro? ¿Tán seguro que esté el vestuario? ¿Tán seguro? Pero el único que queda Por último No, te muerta que se silla Un perro No, no Te muerta que se silla Ay, calla Somos compañeras Supongo que viene a comprar ¿Una dona? ¿Una dona? ¿A dónde está la dona? Ya no está la caja Oye, se va una dona ¿Cuánto dales las donas? Tres cincuenta ¿Y cuánto hay ahí? Tres cincuenta Oh, me cagaron Me cagaron con cincuenta En la primera venta Un kilo de pan Surtido Toma, un poco de las pilas Ah, anda, la otra Un pan de pascua también Vamos a notar acá entonces Un pan de pascua A salir el primer pan de pascua, papá Ese con el pan de pascua, ¿ah? ¿Un pan de pascua? ¡Eh! Me dijeron que viene a vender sesina No viene a comer sesina Ya, nos vamos a la caja Ven, checho Allí, sin canato Espera, ven Sí, bueno, si no No van a estar pasando con canato ¿Cómo están con huevón? Ahí está Ahí está La despertamos, pues la despertamos Ahí está Despierta Pasaje express Ahora ¡Uno! ¡Qué a ver, mire, te ponete ahí! ¿Qué tal? ¡No hay qué! ¡Diez! ¡Le dio duro! ¡Ahí está la diez! ¡Sarche, tenía la mega de la caja, me encantó! ¡Vamos, mañana! Hay que buscar altas cajas ¿Vamos? ¡Ya, pues, hombre! ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está cuándo? Ahí está Ahí está Ahí, chato Claro Chato, transpirado ¡Eso, decilo! ¡Y ronco muy fuerte! ¡Llama a los carabineros! ¡Ay, cosita, madre mía! Estoy guardado ya ¡Bienvenido! ¿A Chiquilla Luisiano? ¡Eso, querido! No sé qué va a ser ¡Mira, muchas gracias, cosita! ¡Mira! ¡Está muy lindo! ¡Mira, gracias! ¡Un buen recibimiento! ¡Salud, guardia! ¡Casa, guardia! ¡Usted se cacallaba cuando yo le cambié la noche ya! ¿Estamos de acuerdo? ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, esto es para mí, qué lindo! ¡Sí! ¡Cuánto refugio aquí! ¡Somos muy felices como familia! Porque, o sea, ahí ya estamos libres de todo ¡Exacto! ¡Casa trans, como se puede decir! ¡Ya, ahí lo van a leer! ¡Dice, hermano Fernando! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bonita! ¿Cuál es mi piecita? ¡Hey! ¡Uh! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Para quedarme! ¡Pues está en nuestra casa! ¡A tu casa! ¡Qué lindo! ¡Ah, qué rico está! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Vamos a ver suyo! ¡Vamos a ver suyo! ¡Vamos a ver suyo! ¡Vamos a ver suyo! Oye, Gacha viene llegando... el vecino con la parrilla... ¡Y ahí sí no estamos! ¡El vecino guío! ¡El vecino! Ahí les dejo la lechuguita y la van a picar. ¡Se los clans! ¿Aquí ya les dejo la tablita, todo? ¿Pero qué gusta afuera, porque nos picamos para todos, Pico para dos? Pico para uno, Pico para dos. Pico para dos. ¡Cómo se consigue! ¡Bienvenido a su casa! ¡Gracias! ¡Bienvenido a tu casa! Nada hacía presagiar que el pollo se quemaría justo en el momento en que el diputado llevaba la batuta. Ahora se han perdido. El de juego. A 500. ¡Terminan los choripanes! A 500, a 500. ¡Ay, Wani! 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 Oye, Fernando, te tengo decir algo de ahí. ¿Se vio, eh? 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 ¿Tengo decir algo? No va a llegar a favor. Lo voy a encontrar ni cagando petróleo. Le quedó re linda la carpa levantada. ¡Es una carpa chubi! ¡Vamos, niños! ¿Todos adentro? ¿Tenemos reunión? ¡Ay, Wani! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Dulces! 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 ¡Tarías! ¡Tarías! ¡Ja, ja, 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 ja! Viene un niño a la cárcel y le dice, ¡Mamá, mamá! En el colegio todos me dicen que soy hijo de Luis Fonsi. ¿Quién te dijo eso? Ahí dice, papá, papá. En el colegio todos me dicen gay. ¿Quién? ¡El más rico del corazón! En el colegio me dicen timbre. ¿Din dónde la viste? ¡Ja, ja, 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 ja! Este es para los que lo pueden entender, pero los niños no van a entender. Dicen, ¡Mamá, mamá, mamá! En el disléxico todos me molestan porque soy colegio. Y se divertirán. Pam, pam, pam. ¿Juguemos al cachipún? ¡Ya! ¡Cachipún! ¡Oh! ¡Lo ganó a todos! ¡Lo ganó a todos! ¡Lo ganó a todos! ¡Lo ganó a todos! ¿Quieres que hacer una pregunta? Ya. Pero yo era chiquillero como ustedes, ¿cierto? Sí. Y después crecí. Sí. Y yo quise, cuando a mí me preguntaron qué quería ser cuando grande, dije, quiero ser actor. Ahora le quiero preguntar lo mismo a ustedes. Tú primero. Cantante. ¿Cantante? Sí. ¿Tú? Yo quiero ser una actora. ¿Una actriz? ¿Tú? Yo... ¿Bombero? 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 Sí. Oye... ¿Y alguien que quiera seguir haciendo pancito? Eh... Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Hicimos un buen grupo. Cortemos una aquí al medio para cerrar el ítem carpa. ¿Cómo nos ponemos? Los... Píos. Los pillos camping. Sí. Voy a aguantarse, chiquilla. Luego voy a apagar la luz. Ya. Ay. Buenas noches. Buenas noches. Igual, a mi salón pavé. ¡Nos, amigos! Buenas noches. ¡Oh! ¡Bien! Uy, Rijo. ¡Bien! 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 ¿Estaba haciendo nada sincronizado? ¡Tu cama es trabajo! ¿Partiste? ¿Se hizo dormir conmigo en la cama? ¡Ya! No, sincronizado. Qué loco, Nacho, la cago. Consejo, si vas a comprar una cama, que sea de agua. Bueno, amigos, ya ha terminado mi primer día, intenso, maravilloso, una familia increíble, estoy demasiado feliz. Uno piensa que el pan, al ser tan libre, al comprarlo, al ser tan fácil, uno no piensa en la cantidad de trabajo que genera, y la verdad que ahora conociendo a esta familia, ellos no tienen tiempo absolutamente para nada. Es una pega bastante ardua, yo la estoy conociendo y mañana me toca a mí. Buenas noches, a dormir. Mañana, pam, 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 pam. ¡Por qué vamos durmiendo! Aló, feña, 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 perdido. Estamos, estamos aquí, ¿no? Son las seis, vamos, 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 vamos. Estoy en el final, que ustedes están acá. Ya pues, hijo, ¿qué pasó? No, 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 ya. ¿Ah, sí? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estas son las mañanitas que tenía para ti. Salimos un ratito más tarde. ¡Vamos, vamos! Con esto uno empieza a tirar los carteles en el día, compadre. Yo creo que venimos ahora. Maldita pesadilla, güey. No, pero lo bueno es que ya terminamos las 10 de la noche, pues, compadre. Ay, claro, claro. ¿Dónde, tío? A arriba, compañero. ¿Quién se la paga el calizo, no más, compañero? ¿Cómo vamos a darme a solos? Ah, esplanito, como siempre. Lleva tu pan, lleva tu pan. Hola, hola. Querido vecino. A noche, tú, no me dejaste dormir. Atención, atención. ¡Atención! ¡El vecino se está retirando! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Guau! Vamos a andar para acá. Es lindo levantarse hasta ahora, ¿no? No, amigo. ¿Pero quieres empezar el día, tú? Sería el día 8. Pero ahora vamos a la panadería, ¿no? Vamos a la panadería. Vamos al templo del trabajo. Llegamos. Let's go, let's go, let's go. Ya estamos atrasados, así que no mucho estironeo, compadre. Bien, pues contento. Bien, Nachito, vamos cargando. Ya. Arriba, arriba. La primera, esa. Te cagamos. En la mañana repartimos cerca de 50 clientes. Que uno se acude tarde, aunque uno duerma mal en la noche, está enfermo, tiene que estar ahí. Raquel. Ah, Raquel. Guado. Está lista. Verde y Raquel. ¿Qué pasa? Verde y Raquel. Bravo. Ya, Pablo, ¿estás atrasado, Pablo, o no? Bravo, vamos, hombre. Buen noche. ¡Guau! ¡Guau! Ahí es la que sigue el espacio. Muévetelo, ¿eh, Pablo? Tenía una barraqueta, ¿cierto? Es más que tú no digas. ¡Todo se paga en la vida! ¡Ja, ja, 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 ja! No, así mismo. ¡Pollos! Ahí. Estoy en un break, ¿no? Mira. Ahí, Saluda. ¿Y más temprano se cumple? Oye, 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 ya, ¿cómo estás comiendo hasta ahora? ¿Llegaste tarde y venía a comer o...? ¡Mmm! Hay que probar el producto, jefe. Pero solamente por un estándar de calidad. Yo creo que está bueno. ¡Sigue aún trabajando, chiquillos! Ya estarás, ¿cierto? Increíble. El canasto. ¡Salud, canasto, hombre! ¡Póngale, caliche! Ya, compañero. Los canastos siempre cuando se tardaban de un lado a otro se toman de aquí, compañero, y se ponen el hombro. Ahí. ¿Con muchos panes? Nueve y nueve. Ahí estamos. Una. Toda una vida. Nacho, son tres llaves nomás. No te cueste tanto. ¡Vamos, vamos! No voy a ganar el auto. Con fuerza, déleno, déleno. ¡Uah! Ahí nomás. ¡Vengan por su pan! ¡Deja dormir, weón! Ya nomás, ¿cómo estamos? Aquí les traje el nachito especialista en las lenguas. Cero. Ok. Para que la ruptura quede abajo. Miren, miren, miren a mí. Tuca. Tuca. Y... Y después empezamos a enrollar. Parejito. Muy chico. No, no es falta tirarlo, no. La masa... se domina. Como las minas. Te rezo loco. ¿Y cuánto tiempo llevas? Haciendo panos de maestro, todo me guía. ¿Toda la día? Sí. De catorce años. O sea, estamos con dos manos. Sí. Y si amasamos bien acá, amasamos bien en la casa, ¿o no? Sí. Sí, sí. De todas maneras. Ajá. Me miré ahí nomás, que le hacía ya luego los deditos para dentro. Es el rabio para todos. O sea... No para todos. ¡Mandero! Oye, mira como la tiré ahí, papá. Hay alguien que está aprendiendo, papá. Dígamelo. ¿Cuándo había hallado tanto polvo en su vida? ¡Tabla, tabla, tabla! ¡Vámonos! ¡Pulvore, pulvore, pulvore! ¡Pulvore, pulvore! ¡Volvore, pulvorea, pulvorea! ¡Va a pulvore, pulvorea! Vamos, vamos, vamos. ¡Talento, talento! talento. Estamos con la marraqueta. Marraqueta. Uno no entiende o no se alcanza a dar cuenta del tipo de movimiento que hay en una panadería para que esa cajita se vaya a un almacén y después uno recién va a ese almacén a comprar. Para mí el pan tiene otro valor ahora. Y eso más grande. Bueno, aquí el Feñita está cumpliendo su promesa de ayer de hacer su torta con sus propias manitos. Hace la torta a la Camila. Bien, ya está. Ahora las nueces. ¡Buena! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Martín, Camila, para toda la familia, doble queso, doble nuez, chocolate de manjar, lúgubá. Gracias, pues ya han pasado. Ya terminó mi jornada por hoy día, así que vamos a descansar un ratito. Pero por supuesto. Es que yo ya en mi jornada laboral le hicimos harto pasitos. Así que yo voy a ir a tomar un break ahora con la chiquilla, con su hija, voy a mirar una chiquilla. Vamos, Javiera, Bárbara, Sofía. Hermanitas. ¿Qué pasa, chispa? ¿Estamos listas? Nos resultamos, ¿viste? Nos vamos a la vista de hielo. Mami, me llevas la hermanita. Vamos a patinar. En el caso de tex cerrado, tenemos el plan cuadrante, te llamamos de inmediato y te informamos. Mami, volvemos al tiro. Despedirse, mamá. Chau, mamá. Chau, mamá. Chau, mami. Nos vemos. Vamos, vamos, niñas. A pasarlo bien. Gracias. Toñita fue a patinar con las niñas. Qué buena onda. Ya que usted no puede estar con ellas. No, y lo bueno es que él las pudo acompañar, pues ya que usted no puede ir todo el tiempo con ellas. No, se hace difícil. Yo creo que mi papá trabaja mucho porque desde la noche hasta el día. Trabajan casi todo, trabajan todo el día, almuerzan allá, toman desayuno allá. Me gustaría que mi papá tuviera más tiempo para estar conmigo, para jugar más y todo eso. ¡Ey! Llegamos. Lo logramos. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno. Vengo con mis hermanos adoptivos y queremos esquiar un ratito. P BT parceiro ¡Hちゃ arena! ¡Wah! 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 ¡Wah!ает! ¡Y esto es muy fácil! ¡Ha sido muy fácil! ¡Pongale Lita! ¡Vena la fuerza! Wah! ¡Wah! ¡Wah! Y lo locéis. Goh! ¡Wah! ¡Wah! ¿Qué le vamos a hacer a los papás? Eso tenemos que hablar. ¿Qué vamos a hacer mañana? Porque yo les había dicho que podíamos hacerle un chocito, ¿cierto? Aprovechando de que el hermano Nicolás toca guitarra, de que ustedes cantan, canta hermana Javierá, Barbarita, también tiene un talento para el baile. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, o de a dos, nos vamos a unir para hacer un pequeño, esto es una presentación para los papás. Y ahí lo vamos uniendo como que fuera un gran espectáculo, lograr una canción a ustedes, una canción a nosotros y la coreografía final, nosotros somos el cuerpo de baile de la Sofía. ¿Me parece? ¿Todo hecho? Ya, a ensayar hoy día, ¿eh? Porque mañana tenemos un espectáculo. Y el público no tiene la culpa. Nosotros tenemos que ensayar, nosotros tenemos que estar conscientes, nosotros tenemos que estar despiertos, no tienen que haber errores. ¿Ya? Empezó esto y esto es mi trabajo. ¿Ya? Ya. ¿Comprometido? Ya. Somos el Chau Team. Uno, dos, tres. ¡Chau Team! Ya, Feñita. ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos saliendo. Vamos, vamos, a la salud. ¡Vamos, papi, vamos, papi! Una forma hermandada. Ya, llegamos, llegamos. ¡Vamos, papi! ¡No! ¡No, a la mia reina! ¡No, a la feña! Bueno, el regalo es feña. Oye, y me muestra la cadena de la calle, me viene con la cuesta. ¿La cadena? ¿La cadena de la cadena? ¡La cadena de la 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 cadena? ¡Ehhhh! Gracias. Ah, ¿todavía no? Ya, devuélvemelo. Vamos a bailar. Acá estamos, papá. Ese, Gonzalo esta noche, desafiando la gravedad. Mucho oliván. ¡Mucho oliván! ¡Mucho oliván! ¡Mucho oliván! ¡Fernando! Él es Fernando. Él es mi hermano. ¿Yelly? Mi amigo Gonzalo, por abajo, por acá, me contó un poco de por qué había conocido a mi mami Ángela. Entonces ahora quiero saber la verdad, porque esta persona acá, el famoso Yelly. ¿Quién habla primero? ¿Quién dispara? ¡Yelly! Yo voy a disparar. No, es que con Gonzalo somos compañeros, éramos compañeros de curso. Ya. Entonces, yo llevaba cuando mi hermana estaba en kinder. ¡Ojo! Estaba en kinder. Ya se puso peluja. No, en serio. Lo llevaba a mi casa, pues, compadre. Y él se ofrecía para ir a dejar a mi hermana al jardín. Sinceramente. Y es verdad, man. Aunque... Yo la voy a dejar. No puede ser. No puede ser. Pero yo tengo cuña. Y yo... Este man se quedó repitiendo como tres, cuatro años, man. Se quedó la esperanza. A mí me comentó también que estabas un poco enamorado de ti. ¿O no? El amor con el Yelly fue tan fuerte, tan... ¿Cachai? El recíproco de los dos. Pensaba estar grabando, güey. Yo no lo podía contigo. ¡Qué intimidad, güey! Pero tú me dijiste, güey. Hay que ser sincero. Entonces, el Yelly se casó con Nicole. ¿Cachai? Se casó con Nicole y llegó la Connie. Claro. ¿Cachai, no? Entonces, yo dije... Te casaste con Nicole. Y también a la compañera Cursota hace que todo. Entonces, ¿cachai que...? ¿Y te seguís en el jardín viendo a los monitos? Sí. Claro. Entonces, yo dije... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cachai? Empecé a pensar, dije... Y ahí fue cuando vi el Ángelo. ¿Cachai, no? Y dije... No, yo tengo que casarme con Ángelo si no pierdo alguien. Y ahí va. Y ahí me casé, güey. ¿Y cómo era mi papá cuando...? No, era falsa. ¿Cuándo joven? ¿Ah? Era... ¿Ah, sí? Yo que... Oh, oh, oh. Step by step. Oh, baby. El Gonzalo era el más guapetón del colegio. Que tú no lo creas. No te lo creas, eh. Sinceramente. Lejos el más guapetón. Y el más apetecido ahí por las niñas. Oye, 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 espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te lo comió, pues, güey? ¿Dios, gracias, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Este va a ser sin esta familia, señor. En inglés, en inglés, en inglés. Y es la tradición que tenemos nosotros. Dice así. Nunca sientas temor de ser siempre el mejor. Y a la suerte mayor, cuenta con nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Conor celeste para ti y Quique. ¡Santa, santa, Lucía! ¡Santa, santa, Lucía! ¡Santa, santa, Lucía! ¡Santa, santa, Lucía! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Santa, Lucía! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, cuidado! Gol de penaltes, Peña. ¡Santa, Lucía! Queridos amigos, nos hemos preparado una canción con vuestros hijos para ustedes. Esperamos todo su respeto. Y la canción dice así. ¡Ven, ven! ¡Santa, santa, chocolate! Corazón de bombón queda. ¡Santa, santa, chocolate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una más, última! ¡Ven, ven, ven! ¡Muy, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! La idea de nosotros es que como familia expresemos algún dibujito, los colores que tú quieras y todos vamos a hacer algo para plasmar el momento tan grandioso que vivimos este fin de semana Quiero mucho, bueno, mucho más que la chucha para ir en tu casa, en tu familia, en tu hermano, en tu amigo, como tú quieras Ha llegado, digamos, la hora de despedirse, de comenzar a despedirse Quiero agradecer el cariño que me han dado, el respeto que me han dado Agradecer a Dios por la familia que me tocó Tenía nervios, tenía miedo de qué iba a pasar o cómo iba a funcionar Y afortunadamente llegué a ustedes Que me hicieron sentir en casa, que me hicieron compartir como comparto con mi familia Yo estoy muy contento A mis hermanitos lindos La Sofía, una hermosa, cariñosa De esas niñas que uno siempre quiere tener en la casa La Javierita, que tiene una personalidad increíble La Barbarita, que si bien es más retraída, es más introvertida Tiene una energía única A mi hermano A mi hermano hermoso Siempre quise tener un hermano Y bueno, ahí está Eres una persona increíble, una transparencia única A ti, hermosa Que era la única que no quería hacer esto Nadaste contra la corriente, pero lo hiciste, aperraste Me agradeciste que fui yo, quizás podría haber sido a otro Pero yo creo que con tu belleza jamás vas a hacer sentir mal a nadie Y tú, compadre, ¿qué te puedo decir? El motor, llegaste a mi vida para ser un amigo Amo a tu familia, a tu hijo Espero que algún día puedas ir a Iquique para yo darte este mismo cariño de vuelta Que es gracia de ti, porque tú los criaste, tú eres el padre de la casa Bueno, yo también quiero darte la despedida, amigo Conocer una persona muy linda Muy abierta, transparente Realmente Dios te puso aquí en esta casa Y voy a estar siempre infinitamente agradecido a él Así que saludo a él ¡Bravo! 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 Mira ¡Bravo! 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 ¿Todo bien? Me dejaste súper bien Sí Te agradezco Sí ¿Qué le pasó todavía? Tremenda familia No, perdí un poquito por la emoción ¿En serio lo ha pasado bien? Sí ¿Cómo estás familia? ¡Bien! ¿Llegó el momento? ¿Pero hay que irse a la panadería? Sí, pues vamos a ir a despedirnos allá también ¿Cómo? ¿Por dónde voy? Vamos a ir a la panadería a despedirnos ¿Despedirnos de la familia? Sí, por despedirnos de mi familia allá Con los que trabajé Con la gente de la población también Que me quiere mucho y me dio cariño todos los días Es a la pasada, no te preocupes ¡Nos vamos a la panadería! ¡Listo! ¡Vamos! De colaborar y decir adiós Pobrecaminante ¡Qué cansado va! Pobrecaminante ¡Ay, qué triste está! Es que nos vamos, ¿cómo no? Tenemos dos vehículos, ¿no? No, 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 para Yo a mis hermanas chicas les prometí que no tenía que ir a la luz ¿Estamos que andar prometiendo cosas que no... Porque yo sé que tú eres muy simpático ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡La familia en la limusina! ¡Bien! ¡Vamos adelante, goy! ¡Nos vamos! ¡Chao, comunidad! ¡Muchas gracias! ¡Para bailar la bomba! ¡Para bailar la bomba! ¡Para bailar la bomba! ¡Para bailar la bomba! Se necesita una poca de gracia ¡Una poca de gracia! y arriba, y arriba. ¡Ale arriba, y arriba! ¡Décesito una boca de gracia! ¡Una boca de gracia! Les quiero comentar que Fernando viene en la limusina atrás, que yo me vine con la familia. Oye, estoy diciendo la verdad. La mitad para allá y la mitad para acá. Me vengo a despedir acá para despedirme de esta bella panadería de Santa Lucía ante los trabajadores. Venía a despedirme de ustedes, mamita, negrita, linda. Gracias por todo. Chao, mi niño hermoso, che querido, gracias. Gracias por todo. Este es el mejor pan y nos vamos a despedir. Uno, dos, tres y parabrisa, linda parabrisa. Parabrisa, linda parabrisa. Luz de Santa, luz de pata. Luz de pata, luz de pata. Salida, palanca de cambio. Primera, segunda, tercera, cuarta, reventa. ¡Aplausos! 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 Yo por esto trabajo. Por nada más. ¿Qué se lleva ahí? ¿En el corazón? A esta gente. A esta gente que me vino a gritar acá. Que se salen en mi canción. Que te entregan energía. Que te entregan alegría. Siento que es mucho más difícil la vida para ellos. Y aún así son más unidos. Tienen mejor conciencia social. Son más solidarios que cualquier otro barrio. y eso es importante. La verdad es que estoy muy agradecido. Gané grandes amigos. La familia completa que... que más allá de que uno diga lo van a ir a ver o ellos van a ir a mi casa. Cuando uno quiera las personas, al menos yo las necesito. Y esto fue así. Con la linda experiencia. Gracias. Muchas gracias. Besos a usted. Esto ha sido Adopt en Artista. Con mucho cariño para ustedes.